El porcentaje multidimensional en Colombia ha mantenido una tendencia decreciente desde 2010. Esto significa que el país pasó de tener 13.719.000 personas en condición de pobreza multidimensional en el 2010 a 8.586.000 en 2016, lo que equivale a una reducción de 5.733.000 personas en ese periodo. En el 2016 el porcentaje de personas en pobreza multidimensional fue un 18.8% para el total nacional y se redujo un 2.4% puntos porcentuales con respecto a 2015, cuando fue un 20.2%. En los centros poblados y en situación de pobreza multidimensional fue 37.6% con una reducción de 2.4 puntos porcentuales. Gracias por ver el video.